Sí, sí, ya arrancamos en noviembre del año pasado, vamos a cumplir ya un año de vuelta en el barrio costero, todos los sábados y domingos de 14 a 21 horas, sí, con peloteros para los chicos, todo gratuito, pantallas gigantes para quien quiera ver partidos de fútbol, puede haberlo, un patio de comidas con mesas y sillas para sentarse a tomar un café, un té, hay panchos, choripanes, con la pizza, licuados, empanadas, chocolates, tortas, repostería, así que está muy variado, artesanos, productores y, bueno, hay casi 80 puestos y ya hay gente que está de espera, así que quiere decir que va creciendo. Los domingos tenemos espectáculos a partir de las 6 de la tarde, con un escenario que hemos montado con un subsidio el año pasado del gobierno, con un sonido muy bueno, así que, bueno, convocamos también a los artistas que quieran participar ahí, bueno, tienen el espacio para hacerlo, por lo general los que nos acompañan siempre que van al escenario son artistas que van a Don Oren, o sea, van a colaborar con los artesanos, Freddy Garay, Cara Gallardo, Vito González con la Pachanga del Sur, Mauri Parro, o sea, muchos artistas que van de onda a colaborar con nosotros. Y contento porque esto fue creciendo desde que arrancamos de noviembre el año pasado hasta ahora, creció muchísimo, mucha gente pasa por el barrio costero, un promedio de, yo calculo, 3, 4 mil personas por fin de semana. Así que contento, o sea, es un laburo cansador, o sea, porque sube mucho tiempo, pero bueno, a ver los frutos que va dando, o sea, como que te reconforte, bueno, y que la gente pueda tener todos los fines de semana, tanto el que va a visitarlo como el que trabaja en su puesto, tener un puesto de laburo todos los fines de semana, y pueda llevar, digamos, el pan a su casa, la verdad que es un oro importantísimo para nosotros. Sobre todo a partir de esta ordenanza, ¿no? Que recientemente fue impulsada por el concejal Sabalé y que regula la actividad justamente de todos los artesanos, manueleros. Sí, sí, es una ordenanza que hacía falta regularlo, más que por nosotros, porque ya estamos medios ya encaminados. El problema se da cuando venía la gente de la gente de la Fuerza, de la Bolsón, antes venía Expo de la Patagonia a la Bocat. No es porque venga, porque yo viajo mucho por el interior y por el país con el tema de las ferias, tengo muchos amigos en todos lados que vienen acá a Gallegos y participan en el barrio costero. El problema que no es con los artesanos, sino que es una empresa que viene, Bolsón viene al Guatemala, arma su evento, no tiene cabida la gente local. Ellos vienen un viernes, se arrancan el domingo, trabajan muy bien porque la gente, como es novedoso, va a visitarlos, cobran entrada, y bueno, después se van y, como yo decía siempre cuando hablábamos con los concejales mismos, o sea, vienen, hacen su negocio, llevan la plata y no dejan nada en la ciudad. Entonces, bueno, por lo menos tratar de empezar a regular un poco la actividad como está en todos lados. Vos en Bolsón, en temporada, no podés entrar, ni colaborar después. Así que empezar a tratar de darle un marco legal, también para que la gente de municipio, o sea, tenga también, o la gente de comercio tenga, digamos, un recurso como para poder decir, mira, bueno, para poder presentar este, 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 ordenanza para cumplir, así que bueno, se van caminando. Así que bueno, contento por todos estos loros de este año. Y vos recién decías que hace un año que pudieron volver a tener su lugar. recordemos que tuvieron, este, una especie de interno, no sé cómo podríamos decir. No, no no fue un interno, no, fuimos hace un año en la Victoria, lo que pasa es que, bueno, hubo un personaje ahí en, dentro de la zona que no era artesano, que fue el que empezó a dividir a la gente, la gente pues se dio cuenta, de hecho, cuando nos vinimos al Borde Costero en noviembre, en la Victoria quedaron muy pocos puestos, cuatro o cinco nomás, este, y la gente lo que quiere es trabajar, o sea, la gente no, 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 no quiere problemas, no quiere mala onda, la gente quiere tener su puestito los fines de semana, poder trabajar, hacer su, su, su dinero para llevar a su casa durante la semana, para, para sustentar su, su familia, bueno, y lo que se está logrando, gracias a Dios, con, con, con todos estos logros. Y la semana que viene ya, bueno, estamos armando los festejos para el Día de la Madre, este, cuando va a haber este espectáculo, los desfiles, sorteos para las más presentes, o sea, que se van haciendo cosas todos los fines de semana. ¿Vale a invitar a la gente entonces, Marcelo? Todos los fines de semana, sábado y domingo, de 14 a 21, en el Calpón del Borde Costero, allá en la Ría, el tradicional paseo obligado de los artesanos, así que invitarlos a que los acompañen, la entrada es libre gratuita, tienen peloteros, patroces gigantes, patio de comida, artesanos, así que la van a pasar muy, muy bien, los esperamos. Gracias.